Estoy en comunicación vía Zoom con el empresario minero peruano Roque Benavides. Roque, dicen que usted puede ser candidato a presidente del Perú el próximo año. ¿Qué hay de cierto de esta versión? Le agradezco la generosidad a tanta gente que cree que yo puedo contribuir en ese campo. Yo me he desarrollado durante más de 40 años en el sector privado en el Perú. No soy de los empresarios que dicen que no hay que participar en política. Yo sí soy de los que da opinión, de los que, como dicen ustedes, arma bochinche y genera algún tipo de reacción con nuestros comentarios en aras de poder contribuir a la política, al bienestar de mi país. Así que yo agradezco mucho a aquellos que creen que yo puedo ser candidato. Yo nunca he estado involucrado en política partidaria directamente, así que yo esencialmente descarto esa posibilidad. Pero que vamos a seguir contribuyendo a la política peruana con nuestros aportes, nuestro apoyo, nuestro trabajo, definitivamente eso sí vamos a hacer. ¿Cómo analiza la actividad de las minerías? La actividad minera y sobre todo la minería ilegal. Que esto es muy problemático en el Perú. Bueno, yo quisiera, hablando con los hermanos argentinos, hacer algunas menciones, si usted me permite. Yo estuve en Catamarca el año pasado y en Catamarca mucha gente se me acercaba y me decía, ¿por qué no habla usted de minería? ¿Por qué no conversamos? Catamarca es probablemente una de las provincias más pobres de la Argentina y que tuvo, pues, bajo la lumbrera este yacimiento importante en la provincia. Y me decían, ¿por qué no conversamos un poco sobre minería? Y, por supuesto, yo conversé con muchos políticos, empresarios de Catamarca y quedé, iba a ir a la Universidad Nacional de Catamarca, pero lamentablemente esta pandemia, pues, ha paralizado todo. Yo soy de los fervientes creyentes que los países que hemos sido bendecidos con recursos naturales, como lo son Argentina, Chile, Perú, Bolivia, ¿por qué no? Debemos de poner en valor nuestros recursos naturales en beneficio de la sociedad, en beneficio de la descentralización. Yo no tengo que decirle a los argentinos qué tan centralista es la economía argentina, como lo es la peruana. Y la única manera de descentralizar es generando riqueza fuera de las grandes ciudades, fuera de la Gran Buenos Aires, fuera de Lima, fuera de las grandes ciudades. Y en ese sentido, yo creo mucho en la minería responsable, esa minería que cuida el medio ambiente, que respeta las comunidades, una minería que contribuye con la economía formal de nuestros países. Obviamente, la minería informal, la minería ilegal, son emprendimientos que, quién sabe, tienen que ser fiscalizados con mayor dureza, y que, por supuesto, debe promoverse a nivel del Estado su formalización y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente y el respeto. ¿Cómo se controla el cuidado del medio ambiente? Porque siempre hay denuncias a las grandes mineras transnacionales que perjudican la naturaleza. Bueno, bueno, vamos por partes. Yo creo que hoy día ya no es solamente la regulación nacional, sino es la internacional. Las grandes empresas multinacionales, como usted dice, son empresas que están normalmente inscritas en bolsas importantes, como la Bolsa de Nueva York. Y hoy día, el inversionista institucional en el mundo es un inversionista que ya no solamente se ocupa del rendimiento de sus inversiones, sino también de que haya una sostenibilidad en los emprendimientos mineros. Y en ese sentido, esas fuerzas le exigen a esas empresas multinacionales o a empresas como Buenaventura, donde yo he trabajado 40 años y que tiene todos sus activos en el Perú, pero que estamos inscritos en la Bolsa de Nueva York, nos exigen unos estándares medioambientales, unos estándares sociales de primer orden. Así que, si es que hay algunas empresas que no lo están cumpliendo, pues tenemos que exigir que se cumpla. El problema con la minería ilegal es que normalmente no es fiscalizada por el Estado, no tiene accionistas en los mercados internacionales y, por lo tanto, no tiene ningún control en el sentido del cuidado del medioambiente y de su responsabilidad social empresarial. Y entonces, ahí es donde nos encontramos con muchos problemas. Pero yo sí creo que existe en el mundo una actividad económica responsable que sí se preocupa de la sostenibilidad. ¿Qué piensa de la ley de consulta previa? Consultar a las poblaciones que se pueden ver afectadas por la actividad minera. Fíjese, yo creo que es un tema muy interesante. La consulta previa, que fue una iniciativa aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es un mecanismo que contempla que el Estado hace una consulta con las comunidades donde se va a desarrollar un emprendimiento minero. Y no es la empresa la que hace la consulta previa. Es que es muy importante ser conscientes. Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que las comunidades tienen todo el derecho a opinar y que, por supuesto, el Estado tiene que ser un poco el intermediario para que esas comunidades sepan que la inversión minera o la inversión en recursos naturales les va a traer un beneficio. Yo creo firmemente que sí hay mucho beneficio de generar empresa, generar actividad económica en zonas alejadas de las grandes ciudades, inclusive cercanos a las grandes ciudades. ¿Cómo va a ser la minería en este marco de pandemia? Bueno, la minería en este marco de pandemia en el Perú... No, para proteger la salud de los trabajadores, que ya es una situación un poco vulnerable. Los trabajadores mineros son más propensos a tener otras enfermedades que trabajadores de otros sectores no la tienen. Bueno, no sé por qué serían más propensos, pero en todo caso... En el tema pulmonar, en el tema de trabajar con materiales... Pero yo creo que nos estamos quedando en la historia, ¿no? Los problemas pulmonares eran la silicosis, que venía de las épocas donde la perforación y las detonaciones en interior mina, en minas subterráneas, se hacían sin el auxilio del agua, ¿no? Hoy día, en las minas subterráneas modernas, todo se hace con perforación con agua y, por lo tanto, la emisión de polvo es muy limitada. Hoy día casi no existe silicosis en la minería moderna. Quién sabe, en el pasado, cuando se hacía perforación en seco, sí había mucho más polvo al interior de las minas. Pero en todo caso... ¿Cuál es lo que usted dice que es peligrosa la actividad de la minería informal y legal, que no está regularizada y no hay condiciones sanitarias? No, pero es que... Perdóneme que termine aclarando ese tema y, quién sabe, mi formación ingenieril, yo soy ingeniero, y, por lo tanto, prefiero aclarar ese tema. En todo caso, el polvo que se puede presentar para enfermedades pulmonares se trata de minería subterránea y no en minería a tajo abierto. Y entonces, claro, mucho de la minería informal es en vetas, vetas muy angostas, en minería subterránea, y ahí sí no hay nada que proteja al trabajador minero. Yo sí creo que en la minería a tajo abierto no hay ese peligro y que, regresando al tema de la pandemia, al tema del COVID, las minas normalmente están acotadas en un territorio y que los estándares de salud y seguridad que se han venido aplicando en esta minería durante muchísimos años fácilmente han sido utilizados para el control de la salud en estas épocas del COVID. Así que yo creo que la minería ha podido seguir operando producto de que tenía todos los estándares de cuidado, como digo, de la seguridad y de la salud de los trabajadores ya puestos en las operaciones. Y lo único que se ha aplicado es un adicional que es la toma de temperatura, la toma de exámenes serológicos y, por supuesto, el aislamiento social que era tan importante. Usted comprenderá, por lo menos en el Perú, las minas están, como decimos, en vulgar en el Perú, donde el diablo perdió el poncho, ¿no? En zonas muy alejadas, muy aisladas, y por lo tanto, es evidente que se puede controlar mucho mejor el tema de la salud del trabajador minero. Así que nosotros sí creemos que la minería puede contribuir a acotar el riesgo del COVID. Usted recién dijo que no piensa postular para presidente. Si un presidente lo convoca como ministro de minería, debido a sus conocimientos en el rubro y también su conocimiento académico, ¿estaría dispuesto a aceptar ese nombramiento? Fíjese, es una pura especulación. La única vez que yo he recibido una invitación para ser ministro de Estado fue cuando caía el presidente Fujimori y, en teoría, asumía el ingeniero Ricardo Márquez, que es un amigo muy cercano mío, y que me dijo... El vicepresidente de Fujimori. El vicepresidente Fujimori, ¿tú te animarías a acompañarme? Le dije, ¿tú estás loco? Le dije, este gobierno ya cayó y tú has caído con ellos. Y, por supuesto, por más que los militares te estén diciendo que te respaldan, esto no tendría mucho éxito. Y, bueno, lamentablemente, o a Dios gracias, yo tuve la razón y él no asumió ninguna presidencia. Y, por supuesto, el ofrecimiento de ser ministro quedó en eso. Yo nunca he recibido una invitación para eso y habrá que evaluar las circunstancias y los momentos. Yo soy un peruano, como decimos en el Perú, de pura cepa. Yo, mis ancestros por el lado materno vinieron con Pizarro al Perú y por el lado paterno llegaron en 1700. Usted comprenderá que tengo raíces absolutas en el Perú y que mi compromiso con mi país es total. Así que habrá que ver las circunstancias en su momento, pero, como digo, no he tenido más allá de eso. ¿Qué parte de usted tuvo las horas de ser sobrino o nieto del gran Víctor Raúl Ayala de la Torre? ¿Qué nos puede decir de esa figura tan importante en la política latinoamericana o indoamericana, como él gustaba llamarla? Bueno, pero él nunca llegó al poder, ¿no? Tuvo mucho poder, pero no llegó a la presidencia. Él fue un hombre que tuvo una influencia en la política peruana del siglo XX impresionante, pero nunca llegó. Yo creo que el hecho de que Alan García, que era seguidor de AYA, hubiese llegado dos veces, bueno, pero Víctor Raúl, él personalmente nunca llegó. Yo nunca recibí ninguna invitación de, por supuesto, el doctor Alan García, que lamentablemente se suicidó hace un tiempo. Muchísimas gracias, Roque, muy amable. No, le agradezco a usted, muy amable, de pensar en entrevistarme a mí. Yo no soy un aprista inscrito en el partido de Víctor Raúl, pero más de 40 años después de su muerte, la verdad es que sigo emocionándome de hablar de él. Un hombre ilustre, un hombre que tuvo mucha docencia en enseñar a sus seguidores y mucha decencia en la política y, por supuesto, en su modo de actuar. Yo le agradezco a usted y quiero decirle una cosa adicional. Yo me quedo impresionado de lo que nos une a Argentina y al Perú. Acuérdese usted que ustedes tuvieron un presidente que se llamó Roque Sainz Peña. Así es. Y Roque Sainz Peña... El fuego de la guerra del Pacífico. Coronel peruano. Y él estuvo al costado de Francisco Bolognesi en la batalla de Arica. Así es. Cuando combatía contra los chilenos y, por supuesto, yo me he interesado por la figura de Roque Sainz Peña y he leído un libro muy interesante donde narran cómo su padre que también, Luis Sainz Peña, que también fue presidente de la Argentina, cómo lo salvó de las manos de las fuerzas chilenas que lo tenían preso, ¿no? Acá en Lima hay un monumento a Roque Sainz Peña que en la parte de atrás dice Arica. En la avenida Javier Prado. En la avenida Javier Prado frente a la Embajada de Venezuela. Así que yo me siento... Y usted sabe, mi nombre, Roque, viene de un tío carnal de Víctor Raúl que se llamaba Roque de la Torre. Así que hay muchas cosas que nos unen, mucho más de lo que la gente se imagina. Así que yo doy mi saludo fraterno a la Argentina y a los argentinos hermanos nuestros. Muchas gracias. Muchas gracias.